Te di mi rosa privada Y tú, ¿qué me diste a mí? La flor que está en mis horas De hacerme tanto sufrir Te di mi parte a los cuidar De quien estaba tan ciega De la tuya al vinagüe Que le sobró tu bodega Cuchillos Cuchillitos de agonía 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 Diciendo a los cuatro vientos Que a mí no me debes nada Las luces del firmamento Se apagan con tu maldad Con tu inserta de mentira Ni hablarás de otra vez Si hasta el aire que respira Esta mujer se lo debe Cuchillitos de agonía 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 En que te encontré en la calle Igual que un perro sin amor Y como puedes que te olvides Lo que te di a me lo tienes Nadie si me lo pide como una rosa de pena. Cuchillo, cuchillito pa' mi muerte. Lo mío, tormento mío, que deje llorar, llorar, llorar. ¡Gracias!